Consecuencia. Confesión de la Presidenta del PS... Presidente Arturo Alessandri Palma, que este Palacio de la Moneda puede llegar a ser la casa donde tanto se sufre. Lo han experimentado también otros presidentes. Pero también es cierto en que hay ocasiones en que de este lugar lleno de historia podemos estar felices por nuestra patria y por nuestro futuro. Y hoy me dirijo a ustedes, compatriotas, para darles una muy buena noticia. El 23 de abril pasado, cuando presenté al país la Estrategia Nacional del Litio, informé que había instruido a Corfo encontrar, a través de Codelco, la mejor fórmula para asegurar la participación de Chile en la exploración y explotación del litio. Y hoy, Codelco, como empresa del Estado de Chile, que posee un directorio enteramente autónomo, y es en consecuencia de todos los chilenos y chilenas, de ustedes, ha llegado un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Se trata, estimados compatriotas, de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible que todos y todas anhelamos. De esta forma, cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el Salar de Atacama, misión encomendada a Corfo y Codelco, en tan solo ocho meses. Este encargo no era sencillo. Y como era previsible, hubo quienes alzaron la voz y afirmaron categóricamente que era preferible dejar la explotación del litio en manos privadas y que el Estado debía solo limitarse a recoger impuestos. Pero mi convicción como Presidente de la República es que Chile puede más que eso y que el modelo de desarrollo de nuestro país también puede cambiar y debe modernizarse. Por eso, para desarrollar nuestro potencial, no basta con repetir las mismas fórmulas del pasado. Necesitamos un Estado que no solo recaude, sino que participe en todo el esfuerzo de exploración, producción y generación de productos de litio con valor agregado. Requerimos además de una colaboración virtuosa, público-privada, que saque lo mejor de cada parte y permita obtener el mayor provecho de este recurso que es de todos los chilenos. Esta colaboración debe darse con dos condiciones. Uno, haciendo uso de nuevas tecnologías de extracción que permitan expandir la producción con el menor impacto posible en el ecosistema de los salares. Y dos, con la participación e involucramiento de las comunidades adedañas a las faenas mineras. Porque, como señaláramos en abril, nuestra historia ya nos ha enseñado de manera muy clara que no hay desarrollo posible sin la comunidad y sin la protección del medio ambiente. Nuestro país tiene las mayores reservas de litio del mundo. Y este mineral, al igual que el cobre, es estratégico en la transición hacia el uso de energías más limpias en todo el planeta. Chilenos y chilenas, tenemos todas las condiciones para hacer del combate a la crisis climática en el mundo el motor de nuestro desarrollo como país. Si somos capaces, como sociedad entera, de aprovechar esta oportunidad única y lo hacemos bien, podremos construir un nuevo futuro para Chile y su gente. Es posible tener acuerdos unitarios, espacios que nos unan a todos y a todas. A partir del 2025, gracias a este acuerdo, el Estado de Chile, las comunidades y en particular la región de Antofagasta se verán favorecidas de diversas maneras. Recibiendo dividendos como accionista, con el pago de arrendamiento, de regalías e impuestos generales, con el aseguramiento de la continuidad operacional de las faenas y con el incremento de la cuota de producción y venta del litio. Cabe resaltar que, tal como lo anunciamos cuando lanzamos la estrategia del litio, este importante acuerdo se ha logrado a través de la participación voluntaria de las partes que tuvieron como punto de partida el respeto de los contratos vigentes, como es tradición en nuestro país Chile, que es profundamente respetuoso del Estado de Derecho. Y es que respetar la palabra empeñada es un activo de nuestro país y una condición necesaria para promover alianzas público-privadas en el futuro. Este acuerdo, asimismo, incorpora el funcionamiento de una mesa tripartita que trabajará en San Pedro de Atacama, con representantes de Codelco, SQM y la Asociación de Consejeros de Pueblos Atacameños, para así garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas, la participación temprana de las comunidades y la legitimidad de todo lo que se haga de aquí en adelante. Además de los elementos vinculados al salar de Atacama, este acuerdo establece que SQM transferirá en propiedad a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el salar de Maricunga. Con ello, se fortalece la posición de la estatal como un actor relevante en la producción mundial del litio. Con este acuerdo, tenemos la convicción de que, a futuro, nuestro país podrá construir más consultorios, más hospitales, más carreteras, más canchas de fútbol, en el fondo, más espacios donde encontrarnos como sociedad chilena. Estoy seguro que durante el 2024, seguiremos teniendo importantes noticias en lo que se refiere a la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, en sus importantes objetivos en materia ambiental, científica, de diálogo con las comunidades y de desarrollo de valor agregado. Este acuerdo que hoy celebramos se inserta en una historia larga de nuestro país minero y nos trae a la memoria distintos momentos en que nuestro país en unidad puso al servicio de todas y todos el cobre, esa pobre piedra que duerme, como la llamara Gabriela Mistral. Recordamos, por cierto, iniciativas de diferentes gobiernos que hoy día nos vienen a la cabeza y hoy sumamos un paso nuevo en esta notable historia con el mineral que será nuestro presente y nuestro futuro. Con orgullo, chilenos y chilenas, podemos decir que el litio es para los chilenos. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, parte de las definiciones que ha acá hacer el Ejecutivo, precisamente el presidente Oric, a propósito de este acuerdo que es histórico entre Codelco y Sokimich y que amplía además las expectativas de producción de litio en nuestro territorio. Bueno, y que es un acuerdo que viene prometiéndose desde que se comprometió y lanzó la política nacional del litio a comienzos de este año, fue en mayo más o menos, cuando el presidente lo anunció y este es el primer paso de ese acuerdo donde Codelco quedaría con el 50,1% de la propiedad, pero a su vez SQM tendría voto dirimente en este proyecto. Vamos a otras informaciones.